Perfecto, entonces creo que ya estamos completos, pues vamos a comenzar ahora sí, voy a compartir mi pantalla con ustedes para comenzar con la presentación. Aquí ya estamos, ahí sí se ve, sí señor, gracias. Gracias. Eso me agrada mucho porque podemos retroalimentarnos entre nosotros y compartir varias experiencias que nos puedan ayudar a mejorar nuestras revistas y nuestros procesos editoriales. Fui invitado por Laura Ortigosa, muy amablemente ella me dijo que si quería participar en este taller por parte de la empresa Infoestratégica acá en la Ciudad de México. Ya hemos trabajado antes, entonces pues estoy gustoso de estar aquí con ustedes. Voy a dar una breve presentación. Bueno, como dijo Laura, mi nombre es Julio Ceter Patiño, me pueden decir Julio sin problema. Yo trabajo en la UNAM, en la Dirección General de Bibliotecas de acá de México, en Cielo México, al igual que mi compañera Marta Gallegos. Somos miembros del equipo de Cielo México y bueno, vamos a proporcionarles nuestros correos también a ustedes para que puedan mantenerse en comunicación con nosotros por cualquier cosa, ya sea durante el taller o posterior a él. Bueno, estamos gustosos de servirles y ayudarles en los procesos de sus revistas y de adquisición de conocimientos. Bueno, como les comenté en el temario que Laura les hizo favor de llegar a ustedes, pues puse algunas sugerencias para las personas que estén interesadas en tomar el taller. Una es, bueno, primeramente conocer de manera básica el uso de Office Word, ya que es la interfaz que nosotros vamos a utilizar para hacer la marcación. En realidad, pues son los usos básicos, digamos, de poner negritas, poner itálicas, saber cómo guardar, etcétera. Entonces, también cualquier cosa, pues vamos a ir asistiendo a ustedes, ¿no? Durante este taller. La otra es de que a mí se me ocurrió de que a lo mejor pudieran tener dos monitores, ya que, bueno, muchos de los, por ejemplo, los diseñadores usan mucho dos monitores o también los profesores, investigadores ya hasta usan también dos monitores para mayor comodidad. Digamos, digamos, de que en algún, en un monitor pueden ir viendo cómo es que voy llevando yo el taller o el transcurso de la marcación, de la etiquetación principalmente, que es a lo que nos atiene este taller. Y en el otro pueden ir marcando. Es una recomendación, no es, digamos, riguroso que lo tengan, pero a lo mejor se les puede hacer de mayor comodidad. De esa manera llevar el taller a distancia, ¿no? Porque, bueno, ahora sí que cuando yo he dado el taller de manera presencial, ponemos el cañón y yo los voy guiando en el cañón, este, digamos, proyectado en una pared o algo así para que los asistentes puedan ver qué es lo que estoy haciendo y al mismo tiempo puedan ir trabajando en sus computadoras. Pero aún así, pues yo voy a ir tratando de, de guiarlos lo más, este, puntualmente posible durante este proceso. Y, bueno, el taller se llevará a cabo en ocho sesiones de dos horas cada una, 16 horas en total, de 10 a 12 horas. Creo que tenemos el mismo horario en Colombia y en México, los asistentes, ¿no? De esta Universidad de Cundinamarca y de aquí de la Ciudad de México. Entonces, creo que no va a haber problema con eso. El objetivo general, bueno, es abarcar tanto la visión teórica que fundamenta el papel de la marcación, que es la etiquetación de metadatos dentro de los procesos editoriales, así como el establecimiento y la puesta en práctica de una metodología que otorgue a los participantes una perspectiva sobre las habilidades profesionales que se necesitan para la etiquetación de metadatos para artículos científicos, principalmente, pero para también otros documentos que no son científicos totalmente, los cuales pretenden otorgar una estandarización que ayude a mejorar la calidad de las revistas. Es decir, que, bueno, este taller no solamente es un taller técnico, por así decirlo de manera rigurosa, es también un taller que tiene el objetivo de ayudarlos a ustedes a mejorar tanto los procesos de publicación de sus revistas como los procesos que actualmente se manejan como estándares internacionales para mejorar, digamos, que el proceso tanto de publicación de sus revistas, de cómo darles mayor visualización a sus revistas y de otorgarles, digamos, que un mejoramiento en la metodología de los procesos de cómo se conforman sus revistas y el método científico que ustedes utilizan para evaluar a los autores que manden los manuscritos a sus revistas. Esta presentación la tengo contemplada para el día de hoy y para el día de mañana, ya que es una, digamos que es una presentación un poco extensa, es teórica, digamos, en el sentido de que vamos a ir también cuando ustedes así lo decidan, me pueden, pueden alzar la manita, Marta va a estar al pendiente, o también pueden interrumpirme en cualquier momento que ustedes lo requieran así, somos pocos asistentes, entonces podemos llevar una manera dinámica de llevar este taller lo más, digamos, a lo que estamos acostumbrados de manera presencial posible, lo vamos a llevar así, ¿vale? Entonces, esta sesión, esta presentación va a durar el día de hoy y parte de mañana, mañana también vamos a entrar ya en materia de lo que es la preparación de los documentos para la marcación, entonces, bueno, vamos a tener el día de hoy también tiempo para ver alguna cuestión de que si ustedes no pudieron instalar bien sus programas, o también tienen alguna duda sobre los archivos que se les mandó, estaremos resolviendo esas dudas al final de la sesión. Aquí, esta primera y segunda sesión vamos a tratar sobre la profesionalización digital, interoperabilidad e impacto, digamos que esta cuestión sobre el circuito de la publicación digital en acceso abierto, qué es la bibliometría y cómo esta mide el impacto de, digamos, de los documentos a niveles de metadatos y los estándares de marcación y su papel en la comunicación científica. También vamos a ver algunos criterios, digamos, los estándares que nosotros utilizamos en Cielo para la ciencia abierta y el Cielo Publishing Schema, que es el esquema de publicación que nosotros utilizamos en Cielo como un estándar internacional para la publicación de la publicación de la publicación institucional en Cielo. vamos a enfocar en el esquema de cielo entonces nosotros estamos digamos que especializados dentro de ese campo y también digamos que abarcamos algunos otros conocimientos de otros esquemas que también nosotros les vamos a mostrar el día de hoy bueno hasta aquí tienen alguna duda tienen algún comentario al respecto compañeros por mi parte no señor Marta hay alguien en el chat que esté preguntando no se han animado aún a hacer alguna pregunta bueno vamos bien entonces vamos a entrar en materia aquí qué es lo que nosotros entendemos entonces por profesionalización digital editorial bueno los procesos editoriales han estado cambiando consistentemente digamos que a partir de la década de los 2010 hubo un boom digamos en la cuestión de la internacionalización de las revistas el circuito de publicación editorial y los controles de calidad sean digamos que homogeneizado estos procesos y sean digamos que estandarizado poco a poco para llevar a cabo los procesos editoriales de publicación en de manera internacional digamos de que ahora con los estándares internacionales de de va de varias bases de datos han homogeneizado estos procesos o han dado pauta para que se lleven estos pero para que los procesos sean más homogéneos y bueno es lo que vamos a ver en este taller en este taller sobre todo encaminado hacia lo que es el acceso abierto el acceso abierto y ya después lo que viene siendo la ciencia abierta que son dos conceptos diferentes pero que van de la mano uno del otro el acceso abierto bueno ha otorgado mayor interoperabilidad y mayor transparencia digamos que en los procesos editoriales todos encaminados a la mejora de las revistas a la mejoría de sus estándares de publicación para tener una mayor interoperabilidad entre sí todo esto a nivel digital digamos de que esto sin el internet sin los procesos digitales no hubiera sido posible hoy en día bueno qué es lo que buscamos con todo esto mejorar la producción y mejorar la comunicación mejorar la visualización la visualización de nuestras revistas y también que haya una mayor consulta por parte de la comunidad científica a nuestras revistas si nosotros como participantes dentro del ciclo de producción y comunicación científica bueno hay que preguntarnos en dónde estamos cada una de nuestras revistas bueno algunas empezaron antes algunas empezaron después entonces lo que se pretende con este taller es también darnos una idea de cómo está posicionada nuestra revista que también estamos o qué tan mal estamos qué es lo que nosotros necesitaríamos mejorar para que nuestra revista pueda llegar aún más allá y también este mejorar la calidad no de nuestra revista que eso es principalmente lo que se busca con este taller que estamos otorgándoles a ustedes voy a hablarles un poco sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestras universidades yo este me gustó este proceso que publicó hecho en el 2002 sobre cómo se llevan a cabo la interacción dentro de la comunidad del conocimiento de nuestras universidades nosotros como editores y como profesores y como académicos necesitamos tener bien en claro cuál es el sistema de comunicación que se lleva a cabo en nuestras instituciones programas universitarios y comunidades del conocimiento de nuestros Es decir, cuál es nuestro papel dentro de nuestra comunidad de conocimiento de la universidad. Y bueno, tenemos, este autor propone, digamos que tres instancias en las que hay una interacción entre sí muy importante, que son los expertos en materias. Digamos que ahí están ubicados los profesores, estudiantes de posgrado, investigadores decanos, líderes de opinión, etcétera. También tenemos a los expertos en información que digamos que son los que nos apoyan a llevar la información organizada, que son los bibliotecarios, archivistas, gestores de registros y también otorgan servicios a los usuarios que necesitan información dentro de la comunidad universitaria. Y bueno, los expertos de las tecnologías de la información que vendrían siendo los licenciados en sistemas, ingenieros, soportes administrativos, en seguridad, en lo que tiene que ver con las TIC actualmente. Entonces, esos son, digamos que los tres rubros que conforman de manera muy general las redes, la red de los procesos de información dentro de nuestra comunidad del conocimiento. Y bueno, nosotros como editores o como los que ayudamos a hacer visible la información que se produce en estos tres rubros, rubros, perdón, porque los tres rubros publican y también tienen su participación en la cuestión de generar conocimiento. Pero nosotros como editores, bueno, nosotros estamos dentro de lo que son los expertos en materias, ya que también son miembros de la comunidad universitaria, somos miembros de la comunidad universitaria, ya sea somos académicos o somos profesores, investigadores, alumnos, becarios y hasta también personal administrativo, los cuales ayudan a la publicación de las revistas. Las universidades en este sentido, bueno, consumen información producida tanto de manera endógena como exógena, es decir, la comunidad de nuestra universidad nos ayuda y también produce información, pero bueno, también es necesario recibir información del exterior para nutrirnos nosotros como comunidad. Y es, bueno, aquí les pongo un ejemplo de cuándo surgió, digamos, de que esta necesidad por el intercambio de conocimiento a manera, digamos, académica. Las primeras revistas, bueno, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, algunos no, bueno, los pongo en contexto, surgieron en el siglo XVII. Las primeras revistas que se tienen registro que surgieron fue Le Journal de Savas de Francia y Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres en Inglaterra aparecieron más o menos a la par en el año de 1665. Aquí les pongo unas imágenes sobre cómo lucían en ese entonces las revistas. Era una época en la que las prensas, bueno, eran costosas y el papel era un producto escaso, la impresión y la circulación de revistas por suscripción. En este sentido, permitieron que el conocimiento floreciera y que los descubrimientos dieran pie a otros descubrimientos. Las sociedades académicas cumplían la función de examinar y difundir los descubrimientos para el bien común. Y bueno, esta cuestión de la utilización del papel para nosotros hacer el proceso de impresión y de comunicación de nuestras revistas, pues no tiene mucho que ha estado cambiando. A mediados del siglo XX, del siglo pasado, el sistema de revisión académica por pares suplantó al del juicio de los editores individuales a la hora de decidir qué hallazgos publicar. Perdón, es decir, nosotros como editores, pues ya no somos, digamos, los que deciden totalmente qué es lo que se va a publicar o qué no. A lo mejor algunos de nosotros o los editores tengan la última palabra, digamos, en decidir qué es lo que se va a publicar. Pero bueno, a partir de que se implementó el sistema de revisión académica por pares, ya se hizo un poco más, digamos, que global o más público el sistema de revisión, perdón. De revisión de revisión de revisión de las revistas, se hizo un poco más extenso, digamos, que en las redes de comunicación. Y en ese sentido, pues hay varios actores que interactúan entre sí para la publicación de nuestras revistas, ¿sí? Ya no solo la decide una persona eso. La necesidad de la existencia de revistas, bueno, cada vez es más especializado también. Las revistas se van haciendo cada vez más especializadas y la sofisticación del proceso de la publicación científica también se va haciendo un poco más especializado. El ciclo de publicación científica bajo el esquema de suscripciones es el que hizo posible, digamos, que esta sofisticación de la publicación en los procesos de editoriales, ¿sí? Las editoriales comerciales, bueno, tienen su porqué. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo al respecto? Creo que todo va bien, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a continuar con la presentación. Si en algún momento alguien quiere opinar o discutir algún punto, puede abrir su micrófono. Bueno, aquí que es lo que les posicioné, un pequeño diagrama sobre cuál es el flujo actual o, digamos, cuál es el flujo. De publicación de manera, este, digamos, en el ciclo comercial. Aquí tenemos primero de que una instancia gubernamental saca alguna convocatoria para que los investigadores, miembros de la comunidad científica del país, metan algún escrito o manuscrito sobre, más bien, metan alguna propuesta de investigación para que el gobierno o las instancias públicas puedan financiar ese proyecto. En segundo lugar, tenemos, bueno, la investigación científica tal cual, que es la que produce los papers o los manuscritos, los cuales a su vez se van a llevar a una instancia, a un comité, que va a evaluar qué tan viable es la publicación de ese manuscrito. Es cuando se hace la revisión por pares. Posteriormente, después de que la publicación ha sido corregida y aprobada por la comunidad, se manda ese manuscrito a una editorial, cuyo, este, fin va a ser publicar ese manuscrito, darle forma, darle, este, también difusión, pero en ese sentido va a pedir que los derechos de autor, pues, pasen a su, a su, a su registro, digamos, el derecho de autor de los que inicialmente mandaron el manuscrito, bueno, va a pasar a manos de esa editorial y, bueno, ya con el copyright dentro de su dominio, los artículos se van a publicar de manera cerrada en revistas mayoritariamente por suscripción, ¿sí? Después de la publicación de ese artículo en la revista, bueno, las bibliotecas o los centros de información que estén interesados en adquirir el artículo final van a tener que pagar para poder consultarlo, ¿sí? A este ciclo, bueno, se le conoce como ciclo como paywall o muro de pagos, que es el que muchos de ustedes conocen y, bueno, las bibliotecas y las instituciones van a tener que sufragar ese paywall para poder adquirir el mismo paper que a lo mejor uno de, un investigador de su comunidad produjo. Después de esto, bueno, viene el ciclo de difusión del artículo. En este sentido, bueno, no cualquier persona puede publicar, no puede consultarlo, perdón. Y, bueno, el paper finalmente se va a quedar ahí para las personas que puedan sufragar esa consulta. ¿Y esto qué hace? Bueno, que la publicación sea un proceso lento, que haya poca retroalimentación en cuestión de que haya retribución a las instancias públicas sobre el trabajo que inicialmente el gobierno o las instancias públicas ayudaron a producir. Y, bueno, la mayoría de las veces esta financiación va a provenir de fuentes gubernamentales a las cuales no se les está haciendo una retribución de conocimiento sobre la inversión inicial que se les hizo. ¿Qué es lo que está pasando detrás de este circuito de publicación? Bueno, los gobiernos proporcionan la mayor parte de los fondos para la investigación. Las instituciones públicas emplean una gran parte de sus investigadores, digamos, que como fuente de producción. Ellos están poniendo a los recursos humanos, digamos, las instancias públicas, las cuales, pues, las editoriales comerciales, pues, no invierten ahí. Los investigadores publican sus hallazgos sin la expectativa de compensación monetaria directa, digamos, por parte de las editoriales. Bueno, estas no les pagan a los investigadores que publican en sus revistas. Digamos que si en algún momento los investigadores tuvieran algún impacto significativo dentro del circuito de producción comercial científica, bueno, hasta ese momento sí se les hace una retribución, digamos que por reconocimiento o alguna promoción. Aquí las instancias públicas son las que están pagando por el trabajo de los investigadores y por el trabajo de producción de sus investigadores. Entonces, a través del proceso de revisión por pares, bueno, los investigadores revisan, los mismos investigadores de la comunidad revisan el trabajo de cada uno de forma gratuita normalmente, ¿sí? Las instituciones deben de pagar nuevamente para acceder a los resultados de investigación. Aunque la investigación se produce como un bien público, no está disponible para el público en general. Es esto lo que conocemos como el ciclo de revistas que otorgan cierto prestigio, ¿sí? Este, aquí las revistas de prestigio, bueno, ¿quiénes les otorgan ese prestigio? El prestigio es un concepto sumamente subjetivo, ¿sí? El prestigio se pone de acuerdo dentro de una comunidad y la comunidad es la que le da esa legitimidad al prestigio. Dicta quiénes son las revistas que, digamos, a las cuales son más importantes que un investigador puede aspirar a publicar. Bueno, esas revistas de prestigio se alimentan mucho de una herramienta que se llama la bibliometría y el factor de impacto que estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce, ¿sí? Desde su lanzamiento hasta hace un poco más de 40 años, en 1975, el factor de impacto o el Journal Impact Factor ha moldeado el comportamiento académico hasta nuestros días. El factor de impacto fue presentado originalmente por un académico que se llamaba Eugene Garfield, no tiene mucho que murió, fundador del Instituto de Información Científica, que ahora está, que ahora lo compró Clarivate Analytics, los que son dueños de Web of Science, para ayudar a los bibliotecarios a elegir a qué revista suscribirse, ¿sí? Esta herramienta, el factor de impacto, digamos, de que se concibió inicialmente desde un punto de vista bibliotecario para ayudar a los bibliotecarios a saber cuáles eran las revistas que estaban citadas o que mayormente estaban citadas dentro de un campo de conocimiento y de esa manera poder suscribirse y adquirir esas revistas para proporcionárselas como un servicio a la comunidad, a su comunidad científica o comunidad de usuarios. No estaba pensado para hacer una evaluación, digamos, de la ciencia como una evaluación de méritos o de competencias, digamos, entre investigadores y lo que producían dentro del marco de su trabajo, ¿sí? Esta persona que yo posiciono aquí es el académico que inventó el factor de impacto, Eugene Garfield, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y si no, bueno, aquí se los presento. Y en Latinoamérica, bueno, eso que les describo, en su mayoría ha sido un circuito que ha sido implementado por, digamos, que Europa y Estados Unidos, que son, digamos, las potencias, o en ese entonces eran las potencias de producción, primero Europa y luego Estados Unidos, de producción científica, ¿sí? Este, pero bueno, en Latinoamérica también hay, este, bastante, este, producción científica, ¿no? Es, digamos, de que hay varios países que también dentro de nuestro contexto latinoamericano, sean, este, desde el comienzo en que empezó a haber, digamos, que una producción científica importante, también se pusieron las pilas, por así decirlo, y empezaron a hacer también su propia, este, generación de conocimiento. Muchas de las revistas que comenzaron a crearse como una manera de apoyar a la difusión de la investigación de su comunidad académica, bueno, han sido subsidiadas por las instituciones dentro de Latinoamérica. En Latinoamérica, digamos, que las sociedades científicas se dieron de una manera un poco diferente a la que se dio en Europa, ¿sí? Y hasta el momento persiste de esa manera. Se dice que en Latinoamérica se fundó el modelo de publicación en acceso abierto antes de que se oficializara en las declaraciones de la BBB en Europa, ¿sí? Las declaraciones de Budapest, de Berlín, estas declaraciones al inicio fueron iniciativas europeas como una manera de oficializar lo que es el concepto del acceso abierto. Pero bueno, el concepto del acceso abierto nació, digamos, que en la práctica como el sistema, como dentro del sistema latinoamericano y del Caribe de información, más puntualmente en ciencias de la salud a través de la declaración, perdón, perdón, a través de la declaración de San José, esta, en la cual estableció en 1998 la base para que proyectos de acceso abierto como la Biblioteca Virtual de la Salud y la Scientific Electronic Library on Light Cielo pudieran surgir. Las declaraciones europeas se dieron en el año de 2002, ¿sí? Entonces, por lo menos lleva cuatro años de, digamos que, de antesala en la que se dio este, el proyecto latinoamericano de acceso abierto, ¿sí? O bueno, por lo menos las semillas que dieron el paso para su establecimiento de manera ya posterior. Y bueno, aquí vamos a entrar en materia de lo que es el acceso abierto. Hasta aquí, este, llevamos todo lo que es la cuestión del ciclo de publicación, más o menos un contexto general de lo que es la publicación, este, científica. Y bueno, quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna duda o alguna observación que hayan, este, visto dentro de esta presentación. ¿Vamos bien? Este, sí, hay una pregunta de Nelson. Él dice que el proceso de revisión por pares ¿surgió al mismo tiempo con las publicaciones? Ok. Supongo que ha de ser al mismo tiempo en que se dio la cuestión de las publicaciones científicas, ¿no? Digamos que el proceso de revisión por pares es un proceso que se dio a mediados del siglo XX, no estaba implementado desde sus inicios. Como lo comenté, bueno, las revistas ya llevan un poco más de 300 años de existencia. Y este, antes, la revisión únicamente se hacía por un comité científico ya establecido antes de la revisión por pares. Entonces, ese comité era un comité cerrado que evaluaba y dictaminaba las revistas de acuerdo a, pues, a su criterio, ¿no? Y ya, a partir de ahí, ya publicaban y hacían, este, difundían la publicación del manuscrito, del artículo, pero ese sistema por pares se dio apenas el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. ¿Verdad? ¿Hay alguna, este, observación o duda? ¿Más? No. Creo que no, ¿verdad? Aquí. Ok. Muchas gracias. Bueno, este, el acceso abierto es otra materia a la que nos concierne en este taller. Es necesario ponernos en contexto de lo que es el acceso abierto. Algunos de ustedes ya están bastante familiarizados con este concepto. Pero vamos a hacer un repaso, digamos, de esto. Sí, este, en unos 10 minutos me gustaría hacer una pausa de unos minutitos para que puedan, este, estirarse o si necesitan hacer algo dentro de sus, este, de donde estén, pues, vamos a hacer una pequeña pausa para que a lo mejor se quieren preparar algún cafecillo o algo así. Y no hacer tan, tan tediosas las sesiones, ¿sí? Sé que, que en esta forma es un poco complicado llevar a cabo una dinámica que nos permita, este, aflojarnos un poco, pero bueno. Bueno, entonces, ahorita en unos 10 minutitos, este, si alguien pudiera avisarme de aquí, de los compañeros, o Marta, si me pudieras avisar, por favor, para dar un pequeño break. Sí, en unos 10 minutos, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces, aquí, entrando en materia del acceso abierto, actualmente el flujo editorial, tanto comercial como universitario, se dirige en su conjunto a la producción de investigación científica en acceso abierto. Diversas declaraciones, como las que les mencioné, plataformas e iniciativas a nivel mundial respaldan este flujo de trabajo y esta manera de apertura de la ciencia, ¿sí? Entre ellos, pues, en Latinoamérica hay varias, este, digamos que iniciativas que apoyan el acceso abierto. Está Cielo, está Redalic, también están repositorios o agregadores importantes como lo son la referencia. Y, bueno, muchos otros repositorios que ya están encaminando todo su flujo de producción y de difusión editorial hacia el acceso abierto, ¿sí? El acceso abierto, bueno, tiene otra manera en la que se produce o la que lleva a cabo el ciclo de producción científica, y aquí lo estoy graficando. Es una, hasta cierto punto, hasta esta parte donde nosotros somos evaluados por la revisión por pares, hasta ese punto, más o menos todo va igual que a como está el flujo comercial de publicación científica. Pero después de ese punto, bueno, cuando se aceptan, cuando se hace la aceptación del manuscrito y se pasa a las publicaciones en revistas, se pasa a publicación en revistas de acceso abierto. Bueno, este acceso abierto, cualquier persona en ese momento ya puede consultar el manuscrito, el artículo ya dictaminado, puede consultarlos. Y los artículos, algunos, entran en fases de embargo, digamos que como de un año máximo, hay otros que luego, luego entran, digamos que a publicación y a difusión pública. De aquí cualquier persona, bueno, puede consultar y puede dar difusión a ese artículo en repositorios de acceso abierto o en los mismos, en las mismas interfaces editoriales que los publicaron. Y finalmente después, se otorga una licencia abierta, digamos que a los, este, a los manuscritos, a los artículos, ¿sí? Se les otorga una, una licencia abierta que permita el reuso de esos artículos, digamos, ya dependiendo de qué licencia abierta pueden hacer una reutilización, digamos, este, total o parcial o sin fines de lucro o para fines de lucro. Eso ya depende de la licencia abierta y, bueno, este flujo de trabajo acelera la producción científica y optimiza, digamos, la publicación y, digamos, que la inversión que se le hizo a ese, a ese, a esa producción científica, ¿sí? Entonces, hay una retribución al, al, al público que, 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 digamos, que de una manera inicial contribuyó con sus impuestos a financiar ese estudio o esa investigación que finalmente se le va a retribuir al público sin muros de pago y sin algún, este, otro requisito monetario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, la investigación en acceso abierto se acelera y optimiza la producción científica. En este sentido, bueno, la bibliometría como instrumento de medición de producción y consulta de la ciencia está diversificándose y adaptándose también a la demanda actual de indicadores, haciéndolos más equitativos y más especializados, es decir, ya no existe nada más el factor de impacto como modelo de medición, de producción y de distribución de la ciencia. La, digamos que la, digamos que la, digamos que la, digamos que la bibliometría en este sentido como disciplina o como, como herramienta de la disciplina bibliotecológica también se ha estado diversificando y ha estado, este, descubriendo otros, este, otras maneras, digamos, de, de medir la ciencia, ya no nada más con, con, con el llamado factor de impacto, numerador, denominador, ¿sí? Entonces, se requieren de otros sistemas, de otros esquemas, perdón, regulados, regulados de metadatos para que hacer que esta, esta medición de la ciencia funcione, ¿sí? Esta, esta diversificación y esta adaptación de, de otras metrías, otras bibliometrías, para que esto se lleve a cabo, bueno, es importante tener dentro de nuestros, de, dentro de nuestros documentos, metadatos que posibiliten la comunicación y la medición de otros, este, elementos científicos dentro de nuestro circuito, digamos, de, de, de producción científica. Entonces, está el factor de impacto y las llamadas Almetrix, que actualmente, bueno, Almetrix ha sido una iniciativa de muchas instancias, no nada más de una, ¿sí? Y las Almetrix, me refiero a las métricas alternativas que no nada más tienen que ver con el factor de impacto. Las Almetrix no cubre recuentos de citas de manera tradicional, por así decirlo. Se calcula el impacto académico basándose en diversos estudios sobre el comportamiento de las investigaciones a un nivel web, dentro de las redes sociales y también dentro de los medios de comunicación y de noticias en línea. También hace la medición de impacto dentro de los gestores de referencias, dentro de gestores de referencias como Mendeley y Sotero, entre otros. Ahora, como les comenté, los metadatos. Bueno, los metadatos, ¿qué son los metadatos? ¿Para qué nos van a servir en esta cuestión del intercambio y la interoperabilidad de documentos dentro del circuito global de comunicación científica? Bueno, la conformación de documentos con metadatos ha sido un proceso que poco a poco se ha ido insertando dentro del flujo editorial. Antes los editores, digamos, que no estaban preocupados por esta fase de confección de metadatos. Simplemente lo único que se hacía era recibir los manuscritos, pasarlo a evaluación, hacerles una revisión y posteriormente si era aprobado ese documento por el comité científico, bueno, se pasaba a la maquetación o a la diagramación de los documentos y de los fascículos que posteriormente se publicaban. Ahora, la confección de metadatos va a tener que entrar dentro del flujo de trabajo de los editores. Lo tienen que contemplar ya que los documentos no nada más van a ser producidos de manera impresa, sino que los documentos ahora van a tener una interacción y un impacto a nivel digital dentro de la web. Entonces, los metadatos abiertos, por una parte, son fundamentales para hacer funcional el proceso de acceso abierto y ahora también lo que se conoce como ciencia abierta, que es un esquema aún más grande de lo que viene siendo el acceso abierto. Cumplimos el tiempo para los 10 minutos de descanso. Ok. Entonces, vamos a dar 10 minutos de descanso. Muchas gracias, Marta. Si tienen alguna pregunta, regresando del pequeño break, son las… Acá tengo las 11.17. Entonces, si gustan, ya para las 11 y media ya tenemos que estar todos otra vez. Voy a comenzar con la dinámica de presentación. Entonces, por favor, les pido, si pueden estar antes de esa hora ya listos para continuar con la presentación y sus dudas o preguntas u observaciones, si es que las tienen. Gracias. Ok, gracias. Por favor, no olviden registro de asistencia, profes, para los que hacen falta. Gracias. Gracias. Ya, disculpen, en esa parte, bueno, no se grabó, pero aquí era la cuestión de los metadatos y su definición. Para las personas que quieran consultarlo posteriormente, tenemos el ejemplo de la latita. Los metadatos nos ayudan a saber qué es lo que estamos o lo que tratamos de describir. En este sentido, bueno, los esquemas de metadatos ya son metadatos que han sido sistematizados, han sido regulados, digamos, por un esquema que nos va a decir cómo es que esos metadatos o esas etiquetas y los descriptores se van a relacionar entre sí. En general, tenemos dos esquemas o dos tipologías de esquemas de metadatos. Están los generales y los específicos. Los esquemas de metadatos generales son los que nos van a ayudar a describir objetos, digamos que de manera muy general. Si ustedes han utilizado o han ido a alguna biblioteca que tenga algún registro, digamos, que dentro de su base de datos, bueno, las bibliotecas tienen muchos documentos de muchos tipos y las bibliotecas en general, pues, utilizan sistemas de esquemas de metadatos generales que les ayudan a describir los objetos que contienen, digamos, que de una manera general. ¿Cuándo se crearon? ¿Quién es el autor? ¿En dónde se pueden localizar? Digamos. Y hay esquemas de metadatos ya más específicos que nos ayudan a describir objetos de una manera, digamos, que más desglosada, como por ejemplo los artículos científicos. Pero los artículos científicos, pues, hay muchas disciplinas. Entonces, los artículos, hay esquemas de metadatos que nos ayudarán tal vez a describir mejor los artículos científicos de ciencias biológicas. Y hay otros esquemas de metadatos que se enfocan más a, digamos, a ciencias sociales, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, tenemos los esquemas de metadatos. Aquí tenemos el modelo XMLJATS, que digamos que es un modelo de esquema de metadatos específicos. Enfocados al acceso abierto, porque el modelo XMLJATS es un conjunto de esquema de metadatos que no tiene restricciones comerciales para su uso. Es un esquema que se hizo de manera abierta, precisamente para que la comunicación en el sistema de acceso abierto pudiera darse sin contratiempos. El modelo se conforma de dos ingredientes, por así decirlo, principales. Está el metalinguaje XML y el esquema de metadatos JATS o JATS. El lenguaje XML, ¿qué es? Es un conjunto de reglas que nos va a servir para codificar un documento mediante un conjunto de etiquetas. Las etiquetas, digamos, en este sentido, son la materia prima del lenguaje XML. Estas etiquetas o este conjunto de etiquetas va a suministrar una mayor semántica y estructuración de los documentos, permitiendo más opciones de trabajo con los objetos, los datos y sus descripciones, que son los metadatos. El esquema, o el lenguaje más bien, el lenguaje XML nació de uno anterior que se conoce como SMGL. El estándar Generalized Markup Language nació en 1986 y también se creó con el fin de describir datos. De ahí se derivó el XML, Extensible Markup Language, que se volvió una recomendación del consorcio de la W3C, que es el consorcio que regula Internet, en febrero de 1998. Entonces, digamos que el estándar, el metalenguaje XML ya lleva un tiempito circulando, no nada más en, digamos que en el circuito científico, sino que hay documentos XML para describir cualquier tipo de objeto. Las características principales del lenguaje XML, bueno, es un formato flexible que puede ajustarse a cualquier necesidad de estructuración de metadatos, sean o no documentos de carácter científico. Es autodescriptivo, es decir, de que no se necesita, digamos, algún manual de catalogación que describa qué es lo que la etiqueta está haciendo. Digamos que es autodescriptivo en el sentido, ya lo vamos a ver más adelante con ejemplos, es autodescriptivo en el que el lenguaje en sí mismo te está diciendo de qué se trata la etiqueta, ¿sí? Ya para, digamos que para abundar en las descripciones, ahí sí necesitamos un manual que nos diga, bueno, puede haber otras opciones, o se puede mover esta etiqueta dentro de este rango, etc. Utiliza códigos que pueden ser interpretados tanto por máquinas como por humanos. Transporta datos sin depender de la visualización de los documentos. Es decir, el documento XML por sí mismo, ustedes no lo van a visualizar de una manera en la que ven, por así decirlo, una página web. Las páginas web se proyectan en un lenguaje que se llama HTML, que es para visualización dentro de la web. El XML puede transformarse al formato HTML posteriormente, pero no se utiliza, digamos que para fines de visualización. Es únicamente para transportar metadatos y datos. Se necesita por fuerza un estándar que regule su funcionamiento y su estructura. Los XML, cualquiera puede hacer etiquetas de lo que se le venga en gana, por así decirlo, para describir cualquier objeto dentro de cualquier lugar. Pero los estándares o los esquemas que van a regular esos XML ya vienen después. Son, por ejemplo, como el esquema de metadatos JATS. Este esquema de metadatos va a ser el que va a regular, por así decirlo, el metalenguaje XML y lo va a poner en forma para que tenga un sentido. JATS viene del inglés Journal Article Tag Suite o paquete de etiquetas para artículos científicos y se enfoca únicamente a la descripción de artículos científicos y artículos no científicos que forman parte de las revistas científicas. ¿A qué me refiero con artículos no científicos o documentos no científicos? Pues como editoriales, reseñas, notas, etc. Los antecedentes de este esquema de metadatos datan desde el año 2000, en donde la National Library of Medicine en Estados Unidos, a través del National Center for Biotechnology Information, crearon o empezaron a crear este esquema de metadatos. El esquema actual como tal nació en agosto de 2012 y la versión más reciente se publicó en el año de 2015. La versión más reciente es la 1.1, que es la que nosotros vamos a utilizar para esta práctica. Bueno, el JATS fue conformado por un comité, el cual, digamos que asoció a varias dependencias tanto gubernamentales, públicas como comerciales para su creación. Perdón. Por ejemplo, dentro del comité había miembros de la American Library Association, que es una de las asociaciones mundiales más importantes de bibliotecarios. También estaba la American Psychological Association, APA. Crossref, que actualmente son los que administran los DOIs para nuestra región. EBSCO, que es una base de datos muy importante a nivel mundial. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ProQuest, ProQuest, Public Library of Science Plus, que es una de las revistas o de los mega journals más importantes actualmente. ProQuest también es una base de datos muy importante. Sage Publications, que es una editorial comercial. OCLC, Microsoft, etcétera. Hay muchas más instituciones que ayudaron a la conformación de este esquema de metadatos. Aquí les pongo algunas nada más. Y como se darán cuenta, bueno, es un esquema que por su naturaleza o por la naturaleza en la que se conformó, pues trató de abarcar muchas disciplinas en las cuales estuvieran involucradas la investigación científica. La JATS o el JATS surgió de los estándares aplicados inicialmente en el campo médico. Pero se extendió a las demás disciplinas respetando, digamos, que el modelo de IMRID, que es el de Introducción, Metodología, Resultados y Discusión o Conclusiones, el cual se utiliza para la conformación de artículos científicos de una manera muy estructurada o sistematizada. A partir de su aplicación dentro del campo científico, la JATS también se ha venido, digamos que, adecuando para la descripción también de la producción científica de otras disciplinas. El JATS se utiliza como vía de codificación de metadatos al metalenguaje XML. De ahí que identificamos a este modelo conjunto como el XML-JATS. No se van a poder separar, digamos, que estos términos ya entre sí, hablando del modelo XML-JATS, porque cada uno aporta su parte para la conformación del esquema. Este esquema contiene las instrucciones, como se los mencioné, las cuales regulan la constitución de, por ejemplo, editoriales, artículos originales, artículos de revisión, ensayos clínicos, cartas, respuestas y erratas. Por ejemplo, les puedo comentar que también el JATS tiene una división de metadatos que se llama BITS, también creada por la misma asociación que creó el JATS. El BITS es un conjunto de metadatos, pero para describir libros. Entonces, ese esquema de metadatos únicamente se emplea para monografías. El JATS se emplea para la descripción de artículos científicos y no científicos que forman parte de las revistas o de la publicación de revistas científicas. Permite la inclusión también de otros esquemas de metadatos. Es decir, el JATS no se cierra a la inclusión de otros esquemas que nos pueden ayudar también a la descripción de nuestros documentos. Por ejemplo, nosotros en nuestra práctica vamos a ver la inclusión de esquemas de metadatos que nos van a ayudar a describir lenguajes matemáticos, sobre todo para la descripción de ecuaciones. Ese lenguaje matemático, por así decirlo, no viene incluido dentro del vocabulario de etiquetas del JATS, pero se puede hacer un vínculo de manera digital para hacer su recuperación normalizada y que pueda incluirse también dentro de nuestros documentos que se van a producir a nivel de metadatos de XML. Nos quedan unos minutos y bueno, me voy a apurar un poco en esta parte para poder finalizar la parte del JATS. Algunos puntos importantes que el modelo XML JATS ofrece, bueno, es la descripción de objetos, su preservación, digamos, los objetos, en este caso me refiero a los artículos. La descripción de artículos, su preservación, su publicación. En la cuestión de descripción, por ejemplo, aquí les pongo una sección en donde están las palabras clave de un documento. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí tenemos los descriptores. Y como les mencioné, bueno, es un lenguaje que pueden leer humanos y máquinas. Es decir, no está codificado en números, por así decirlo, como en otros esquemas de metadatos. Esta parte donde tenemos la agrupación de keywords o de palabras clave, aquí nos está diciendo este valor que va a describir el idioma en el que están estas palabras clave, que es en español. Y posteriormente tenemos, bueno, el título de esta sección que es palabras clave y cada uno de sus componentes, que son las palabras clave que van a describir el artículo. Está la cuestión, la cuestión de la publicación. La información puede quedar preservada dentro de las etiquetas sin la necesidad de depender de un recipiente en específico. Es decir, el recipiente ya puede ser nuestra, digamos que, ¿cómo se les llama? Nuestro visualizador o nuestras plantillas de visualización que van a proyectar ese XML de una manera en específico. La información no va a depender de softwares específicos o de su compatibilidad con diferentes sistemas operativos. El XML es un documento o un lenguaje universal que puede ser interpretado por todos los sistemas operativos actualmente. La publica, bueno, perdón, eso es en la cuestión de preservación. Y la cuestión de publicación es de que pueden ser fácilmente interpretados por hojas de estilo, va a permitir la estructuración de sus datos a otros formatos de publicación como PDF, HTML o IPU, y va a permitir la identificación y aceptación de todos los caracteres de los lenguajes que se utilizan en todo el mundo. Este ejemplo de aquí es como nosotros vamos a ver al terminar nuestro taller, cómo se van a ver sus documentos ya trabajados y producidos con el modelo XML YATS, específicamente con el modelo del Cielo Publishing Schema. ¿Por qué vamos a utilizar los metadatos estandarizados? ¿Por qué el uso de metadatos estandarizados es importante para el acceso abierto? Bueno, nos puede informar sobre el estatus del recurso disponible en acceso abierto. Va a ser útil para el campo de minería de datos o el intercambio de información entre personas y sistemas en el circuito del acceso abierto y del acceso de publicación abierta. Por ejemplo, aquí tenemos varios descriptores que van a otorgarle los permisos necesarios a nuestros documentos, a nuestros documentos, de que está en acceso abierto. Esto, cualquier máquina o cualquier sistema lo va a poder identificar y lo va a poder agrupar y clasificar dentro del rango de documentos de acceso abierto. Es decir, de que con esta leyenda o con estos metadatos, todo el mundo va a saber que este documento tiene esta licencia abierta y va a poder utilizarse bajo esos términos. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta sesión por el día de hoy. Vamos a hacer una ronda de preguntas, aclaraciones, observaciones. Y, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Hasta aquí yo creo que vamos a dejar por el día de hoy la sesión. Mañana vamos a continuar con una breve exposición sobre la cuestión ya aplicada hacia el sistema de marcación cielo que hace uso de estos esquemas, del esquema YATS y también del lenguaje XML para formar el esquema XML YATS cielo que es el, digamos que el objeto de nuestro taller en esta ocasión. Entonces, si gustan voy a dejar este espacio para algunas preguntas o dudas. Y, bueno, no sé si haya dudas también en el chat o algo así. No, en el chat no hay dudas. Ok, muerto. Compañeros, ¿alguno de ustedes quisiera aportar algo? ¿Alguna retroalimentación sobre la presentación? Perdón, yo quisiera preguntar respecto a ese formato. ¿Ese formato lo utilizan todas, todas, absolutamente todas las revistas o hay algún formato alterno, el XML? En este momento, digamos que ya es como el estándar universal. El XML, el lenguaje XML es el estándar universal para el intercambio de documentos. No nada más de artículos científicos como bien lo expuse, pero en nuestra materia sí. Yo tengo entendido que también se utiliza, todavía se siguen utilizando algunos lenguajes anteriores como el SGML para la publicación de artículos, pero la mayoría ya ahorita de las bases de datos internacionales utilizan el XML. Lo que sí no utilizan todas es el JATS. El JATS es un esquema de metadatos muy particular en acceso abierto, pero por ejemplo, hay bases de datos comerciales o repositorios comerciales que utilizan su propio esquema de metadatos para describir sus artículos científicos. Por ejemplo, el SEVIER tiene su propio lenguaje de metadatos, aunque lo intercambian dentro del, digamos, tiene su propio esquema de metadatos, pero sigue utilizando el lenguaje XML para su conformación, que son dos cosas diferentes. Entonces, en este sentido, la mayoría de las bases de datos en acceso abierto utilizan el JATS, porque es un vocabulario libre y es un esquema de metadatos que no necesita, digamos, que pagarse para su utilización. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, Julio. Otra pregunta que tenía era, por ejemplo, las imágenes. En ese formato, ¿cómo se carga una imagen o cómo se hace ese tema de imágenes? Pues me causa curiosidad en esa parte. Las imágenes van a permanecer como imágenes. En este sentido, se pueden utilizar vínculos dentro de los XML para invocar, digamos, imágenes en JPG, en PNG o hasta en TIFF, que son, digamos, formatos que no están comprimidos o que no tienen mucha compresión. Y las imágenes van a permanecer como imágenes. Hay otro formato que ahorita no recuerdo muy bien, pero te tendré el dato mañana. Bueno, sí, mañana, que sigamos con la presentación. Que es un formato por vectores que digamos de que se vectorizan las imágenes y estas son responsivas, se pueden hacer chiquitas o grandes de acuerdo al dispositivo en el que se están viendo. ¿Tú no recuerdas qué formato podría ser, Marta? Es SVG o .ai. Muchísimas gracias. Sí, esos son formatos que pueden utilizar, digamos, que para visualizar gráficas. No es un formato muy complejo que pueda visualizar imágenes en alta definición, pero por lo menos gráficas y tablas sí se pueden visualizar en ese formato. Vale, muchas gracias. Gracias, Nelson. ¿Alguien más quisiera compartir algo o preguntar? Bueno, creo que nadie se anima. A lo mejor ya mañanita, ahora que descansen, les van a surgir algunas dudas mientras están pensando al respecto de esto, de la presentación del día de hoy. Entonces, pues, les agradezco mucho su presencia. Esta reunión quedó grabada para consultas posteriores. Ya les vendremos diciendo, perdón, ya les vendremos diciendo en qué plataforma la podrán consultar. Y, bueno, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, por favor, para continuar con la segunda sesión de este taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Buen día, feliz almuerzo. Gracias. Nos vemos. Gracias.